hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados mirar estamos en argelita justo en el desvío donde si fuéramos a nuestra espalda podríamos ir al conocido duro y exigente más de la costa donde ha sido final de la vuelta a españa pero vamos a ir si fuéramos hacia la derecha terminaríamos de coronar el puerto del remolcador precioso y bonito pero vamos a ir hacia la izquierda dirección argelita para subir el más del moro o cola de caballo como lo queráis tiene varios nombres por esta vertiente algo más irregular así que vamos a empezar lo que es la subida antes de que venga algún coche por la cv 193 23 kilómetros de argelita esto es un tramo muy bonito muy cicloturista con muy poco tráfico naturaleza y la verdad es que es una delicia rodar por aquí también con vistas muy bonitas que en algunos puntos nos da hacia el mar o encajado entre la montaña la carretera luego se estrecha y bueno por esta parte del puerto presenta aproximadamente unos 14 kilómetros muy regulares muy regulares se divide puede dividir en varias fases ahora de inicio lo que estamos subiendo uno se llama el col de coronetes serán un par de kilómetros luego bajadita una forma irregular llano y el puerto bueno la altimetría que hay en apm digamos que está en los últimos prácticamente seis kilómetros que aún así también tiene una bajadita a los dos y tiene un kilómetro de siete y medio como más duro con algún pico por encima del 10 ya os digo que no presenta grandes dificultades y es muy bonito para rodar por aquí he preferido grabarlo desde aquí porque también está el plan de coronetes la zona es muy bonita me llevará un poquito más yo creo que lo calculo pero no creo que llega la hora pero bueno vamos a ver a disfrutar de este entorno este sitio precioso es más habitual hacerlo en el otro sentido pues la subida por el otro lado es más puerto en sí también muy bonito es de argelita se dice más del moro porque poco antes de coronar por la otra vertiente par de kilómetros hay una masía que se llama así porque además igual que más de la costa es masía bueno dentro de un ratito la cartera se estrechará pasaremos por una cantera aquí en luctena pues es una zona un enclave donde poder almorzar de rutas o sea si vas a subir además de la costa lo normal es que almuerces al volver o más algo no vayas a subirlo con el estómago lleno no es recomendable aunque no está al lado desde el cruce a lo mejor al inicio tienes tres kilómetros picando para abajo que luego a la vuelta pican para arriba y después del esfuerzo del más y de haber desconectado mentalmente se cogen aunque eso sí tienes unas vistas espectaculares muy bonitas de la población de luciana del cit no vamos a pasar por ninguna población los próximos hasta llegar a argelita o sea así por alguna masía a la derecha queda esa cantera y a la izquierda pues con de coronetes en el peñagolosa se ve bueno aquí no lo acabo de ver ahora mirando a la derecha y veis como aquí la carretera ya se estrecha se vuelve más carretera de montaña nos gusta mucho más así transmite mucho más un puerto con una carretera así más estrechita que no una ancha doble carril bueno he dicho que el tráfico va a ser escaso pero inexistente y aquí tenemos un coche el primer kilómetro qué bonitas vistas a la izquierda nos ofrece no llegamos a ver el mar pero no llegamos a ver el mar pero en la derecha no llegamos a ver el mar pero en la exclamación bueno, igual hay muchos silencios pocas cosas digo porque la verdad es que el entorno embauca y hay veces que quieres disfrutar de él no recuerdo mal aquí en el col de coronetes tiene un pequeñito cartel que lo indica bonito, ¿eh? os digo, esto es cicloturismo puro y este tramo es apto para prácticamente cualquier cicloturista también es muy bonito subir el remolcador y bajar al udiente Castillo-Villamalefa y luego llegar a Argelita pero esta es una opción también para hacer rutas circulares aquí, corona con coronetes nos hemos pasado el cartelito estaba a mano derecha está aquí a la izquierda y buscándolo pues no lo he podido se me ha escapado como está en 360 se gira a la derecha y se ve a la bajadita habrá un un tramillo de bajadita esto a la vuelta se agarra, ¿eh? se coge ya sabes que es la parte final y quieres que te haya visto dos kilómetros de subida muy llevaderos hasta ahí y ahora tendremos unos seis aproximadamente bajando llaneando algún repecho pero muy muy bonitos vais a ver y luego vamos a ver Buenas tardes Tres, Tres, Tres Bueno, bien listo De tramo en bajadita, un kilómetro y medio Seguimos bajando Precioso El asfalto está muy bien Hay algunos baches producidos por las raíces de los árboles Hay que ir con un poquito de cuidado El asfalto está muy bien Uyal de Frank Ahí hay a veces Hay agua Ok Qué bonito Esto está en Castellón Esto no hay que irse Muchas veces nos vamos viajando en viajes para ir a conocer cosas por fuera Vamos a Alpes, a Perineos Que sí, que hay que viajar Pero también tienes que conocer lo que tienes cerca Hay cosas en España muy muy bonitas Mirad qué bonito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Precioso, ¿eh? 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 Precioso, pero fino, pero fino, ¿eh? Precioso, 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 ¿eh? el otro el puerto que la otra vertiente también la tenéis la podéis ver 360 grados veis aquí incluso hay zonas de cultivo árboles frutales bueno esto parecen almendros me equivoco pero es otra masía a la derecha y esto ya es una zona muy llevadera se nota más el aire estás pues eso en la cresta pues mira ves otra masía a la izquierda y pues si en esa masía creo que hay una fuentecilla pues si queremos un poquito más a la izquierda creo que hay una fuente vine con mi amigo Juanmi de Montanejos una vez y a mi me dijo que la había otra había que desviese un poquito pero no lo recuerdo bien del todo y aquí tenemos vistas de la de la derecha espectacular precioso y aquí tenemos vistas de la de la derecha muy bonito muy muy bonito la verdad que da gusto subir un puerto y contemplar el horizonte las montañas la verdad es que por lo menos a mí personalmente es algo que me llena mucho y algo que cuando se te mete en vena y lo disfrutas además que has llegado aquí con tu propio esfuerzo la inmensidad de de la de montañas precioso muy cerca de coronar muy cerca eh yo creo que ahí delante está el kilómetro 12 la referencia así que nos vamos a ir despidiendo todos vosotros mira detrás tenemos el Peñagorosa digamos en la montaña sagrada de Castellón como decía ya nos vamos a ir despidiendo esperando que os haya gustado este puerto este entorno es precioso maravilloso invitaros a venir a hacerlo recordaros que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido veis kilómetro 12 aquí cambio de rasante pues lo damos aquí pues darle al me gusta como decía si así ha sido dejarnos algún comentario y así podremos interactuar con vosotros el cual muy gustosamente atenderemos y y si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de todo ciclismo radio apartado de puertos en 360 grados podéis hacerlo desde aquí desde el más del moro cola de caballo con estas bonitas vistas os decimos adiós de la forma que más nos gusta y nosotras que deseando que seáis muy felices hasta la próxima aquí más te salítas